el fútbol español tiene de los equipos más competitivos en europa que cada jornada buscan sobresalir y están en la cima del campeonato compitiendo en sí con otros clubes ya sean de la misma ciudad o que tienen antecedentes de ser dominantes de estos partidos los llamados derbys partidos celebrados entre equipos de la misma ciudad provincia o región son de los más llamativos la liga tiene varios encuentros imperdibles que en este vídeo mencionaré recordando que clásico no es lo mismo que derby a lo que el duelo entre barcelona contra real madrid no será mencionado en el top el derby sevillano sevilla y real betis protagonizan el derby de la ciudad siendo ambos los clubes de mayor renombre de andalucía ya que al momento son los únicos que pueden presumir ligas o copas el primer partido oficial entre los dos equipos de la capital andaluza se produjo el 5 de enero de 1910 siendo el resultado a empate de 0 a 0 actualmente los de nervión llevan más partidos ganados que los verdes y blancos el derby de la comunidad enfrenta actualmente al valencia contra el villarreal el encuentro de mayor calibre que han disputado ambos clubes fue la semifinal de la copa de la uefa en la temporada 2003-2004 que se saldó con la victoria del valencia futuro ganador de esta competición el submarino amarillo y los ches se han enfrentado varias veces siendo el valencia quien más triunfos tiene aunque en la actualidad el villarreal ha mostrado mejor nivel que su rival el derby vasco el 6 de diciembre de 1913 cuando se le conocía como el campeonato regional norte tuvo lugar el primer partido oficial entre atletic club y real sociedad los clubes más importantes del país vasco que acabó con un empate a 1 el duelo más importante entre bilbaínos y donostiarras se vio recientemente cuando la real venció por un gol a cero en la final de la copa del rey 2019-2020 históricamente la balanza se ha decantado a favor de los leones el derby de barcelona como su nombre lo dice es el derby de la ciudad entre el club culé y el español el primer duelo entre estos dos se remonta al 23 de diciembre de 1900 cuando ambos aún jóvenes equipos disputaron un partido que acabó en empate a cero en el camp de hotel casanovas el partido más importante disputado entre los dos equipos de la ciudad condal fue en la final de la copa de 1957 llamada en aquel momento copa del generalísimo en el que el club culé salió con la victoria otro de los duelos más importantes que se ha vivido fue en la temporada 2022-2023 ya que el barcelona quedó campeón ante su rival que descendería a la segunda división pausando este derby real madrid y atlético de madrid son los protagonistas del para muchos el derby más importante del fútbol español no en vano el primer partido oficial disputado entre ambos equipos tuvo lugar el 2 de diciembre de 1906 y se saldó con una victoria por dos goles a uno del conjunto merengue sobre los colchoneros ambos equipos han sido habituales rivales en grandes competiciones siendo los encuentros de mayor renombre las finales de la champions league en la temporada 2013-2014 y la temporada 2015-2016 las dos a favor del real madrid y dinos tú qué opinas sobre este vídeo te gustaría conocer más derbis del fútbol europeo puedes dejarlo en los comentarios mi nombre es manuel rodríguez y este es un vídeo para zona final